Le queremos agradecer siempre la deferencia al presidente de la República, Javier Milei, que va a charlar con nosotros aquí en Radio Mitre. Presidente, mucho gusto, un saludo grande. Gracias siempre por estar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Lo mismo. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno. Poniendo al país en pie. Sí. Una semana... ¿Cómo la toma? ¿Fue una semana difícil, dura, normal para usted? ¿Qué tal, Gabriel? Van a tratar de evitar que hagamos las reformas. Por lo tanto, no me sorprende nada, porque usted tiene que pensar, mientras que nosotros estamos acá para sacar el país adelante, ellos están en la política para vivir de robarle el dinero a la gente. Entonces, y obviamente tienen poder, lo van a jugar y van a tratar de evitar que hagamos las reformas. Pero nosotros estamos siendo muy exitosos, tanto en la lucha contra la inflación, como lo que tiene que ver con la batalla contra la inseguridad. Y además, o sea, hemos avanzado haciendo las reformas estructurales, donde hemos hecho la reforma estructural más grande en la historia argentina. Así es que, por más que se resistan y traten de impedir el cambio y el resurgimiento de Argentina, los argentinos de bien somos más, somos los que somos productivos y vamos a salir adelante, sin duda. Presidente, ¿la batalla a la inflación ya se la ganaron? ¿Ya está terminada la batalla a la inflación? ¿O todavía hay que seguir luchando? No está terminada, pero está muy encausada. Consideremos lo siguiente, porque a veces se pierde el orden de magnitudes de lo que se está haciendo. Pero nosotros, cuando llegamos al poder, la tasa de inflación venía viajando al 1,2% diario. Eso es una tasa anualizada del 7.500% anual. Es más, si usted toma los precios mayoristas del mes de diciembre, dio 54%. Eso anualizado da 17.000. Es decir que nosotros enfrentábamos un proceso hiperinflacionario, o sea, la economía traía una dinámica que iba camino a una hiperinflación, donde los precios venían viajando al 17.000% anual. Bueno, nosotros emprendimos un programa de ajuste fiscal y de saneamiento del Banco Central, que implicó un ajuste de más de 15 puntos del PBI. Es el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Y nosotros hemos logrado derrotar la inflación. La inflación hoy, la tasa de inflación, por ejemplo, en precios mayoristas, fue del 3,1%. Y es más, si usted considera el hecho de que hay 2.4% de inflación que es importada, por decirlo de alguna manera, por lo que tiene que ver con el crawling peg, es decir, este mecanismo que nosotros tenemos para ir devaluando mensualmente hasta que terminemos de arreglar los problemas de stocks de la economía y podamos sacar el cepo, mire, suponga lo siguiente, usted fija el tipo de cambio con el dólar. Bueno, usted va a importar la inflación del dólar. Y si además usted, todos los meses, hace un salto del 2% mensual, básicamente Argentina tiene una inflación por diseño de política, hasta que terminemos de abrir el cepo, de 2,4% mensual. Quiere decir que si yo tuve una inflación del 3,1%, quiere decir que la verdadera inflación que tuvo Argentina, sí, es del 0,7%, eso es 8 anual. Claro. Y si usted toma otros componentes del IPC, digamos, perdón, de los precios mayoristas, Bueno, ahí usted se va a encontrar con, la inflación estaba viajando a menos del 0,4% mensual, es decir, estamos en una inflación que oscila entre el 5% y el 6%, es decir, que nosotros estamos dando la batalla contra la inflación, la estamos ganando, de cara adelante, digamos, va a seguir bajando, obviamente que la gente mira la del consumidor, que fue 4%, pero fíjese esto, que nosotros esto lo logramos sin que se diera un estallido hiperinflacionario como el que hubo en el año 89, con lo cual eso hace mucho más fácil un programa de estabilización, porque, digamos, usted con eso licuó todos los saldos reales. Otra cosa que es novedosa en este caso es que nosotros esto lo hicimos sin expropiaciones, o sea, no hubo un plan Bónex, no solo eso, sino que no aplicamos controles de precios, no fijamos el tipo de cambio y, además, en el medio estamos haciendo una recomposición tarifaria del desastre que dejó el quisenismo. Es decir, entonces, es inédito a la velocidad a la cual baja la tasa de inflación en Argentina sin que se haya apelado a ninguna de estas herramientas que tradicionalmente se usaban todas. Entonces, estamos frente a un caso verdaderamente que es digno de admiración. De hecho, cuando yo viajo por el resto del mundo, todos los presidentes me preguntan cómo hice para terminar con la inflación, o sea, cómo es que estamos logrando los resultados que estamos logrando. Y bueno, le dije, hay que dejar de emitir dinero. Claro. Presidente, ¿y la reactivación cómo la está viendo usted? A ver, yo sé que es un hombre de la economía, yo soy un loquito de los números de aquí, de la radio, cuando me viene un número, analizo para arriba, para abajo, me fijo en qué falle, qué me viene. Sé que usted es un hombre que analiza cualquier número, cualquier coma, y analiza los números porque de esto es su trabajo y es un especialista. Ahora, ¿cómo está la reactivación de la Argentina? A ver, la reactivación está en marcha. Si usted se fija, todos los indicadores que tienen que ver con el segundo trimestre estarían dando muestra de que la economía tocó un piso. Y cuando usted empieza a mirar indicadores más nuevos, usted lo que empieza a ver es que los indicadores desestacionalizados, es decir, la comparación entre mes y mes desestacionalizada está mostrando que la economía está recuperando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Es que la economía ya tocó un piso en el segundo trimestre y que en este momento está recuperando. De hecho, cuando usted toma los indicadores más importantes en materia de actividad de Argentina, de hecho yo retuité ese tuit el otro día con esta información, ocho de las series están para arriba. Quiere decir que el índice de difusión está en el 80%. Quiere decir que el 80% de la serie de la economía están empujando para arriba. Si usted toma, no sé, el mapa de actividad de Convius, usted lo que va a ver es que tiene como una suerte de semáforo entre rojo, amarillo y verde, y usted lo que empieza a ver es que se empieza a pintar de verde el mapa. Por lo tanto, la recuperación está tomando lugar. Básicamente usted va a tener en esto dos fases en materia de actividad. Va a tener una fase que es el rebote, la recuperación, y eso viene impulsado por dos cuestiones, básicamente. La primera es que usted tiene una recomposición de salarios, es decir, los salarios ya hace varios meses que le vienen ganando de modo sistemático la inflación, y la recuperación de las jubilaciones. Eso hace que usted esté alimentando la demanda, y dada la capacidad instalada ociosa, eso le permite expandir la actividad económica sin cuellos de botellas y sin restricciones, o sea, eso le permite expandir sin que además tenga presión en precios, y eso, digamos, es una de las cosas que usted va a observar. Y eso es parte de la reactivación. La otra parte de la reactivación tiene que ver con lo que se llama el ciclo de stocks. Como los empresarios estaban viendo venir una crisis sobre el final del gobierno anterior, estoqueaban bienes de cambio, o sea, estoqueaban bienes que producen, o sea, stocks, ¿para qué? Para que cuando se devaluara la moneda poder protegerse financieramente. Bueno, eso no ocurrió, entonces empezaron a liquidar los stocks, y eso profundizó la caída del primer trimestre, sin embargo, ya se agotaron, entonces hay que recomponerlos. En esa recomposición usted va a tener otro factor adicional de recuperación en términos de actividad económica. Eso es lo que tiene que ver con las cuestiones conjunturales. Sí, 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 está claro. Pero después están las cuestiones estructurales que tienen que ver con el crecimiento a largo plazo, y ahí le puedo mencionar tres elementos que son muy importantes. El primero es que el haber hecho el ajuste fiscal que hicimos, había 15 puntos del PBI que se los llevaba el Estado, y ahora eso se convirtió en un ahorro que vuelve al sector privado. Consecuentemente, y como el crecimiento, ¿cómo se da? Se da por acumulación de capital. La acumulación de capital usted tiene que invertir, pero para invertirlo tiene que financiar, para financiarlo necesita ahorro. Por lo tanto, esos 15 puntos del PBI que nosotros antes los gastaba el Estado, ahora lo va a tener el sector privado. Nada por nada, digamos, en diciembre discutíamos la hiperinflación y hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Claro, claro, sí, sí. Fíjese que eso implica que podemos crecer aún cuando haya CEPO. Es decir, podemos crecer aún con CEPO, quiere decir eso. No solo eso, también nosotros hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia argentina. Es ocho veces más grande que la de Menem. Eso implicó que subiéramos, en términos de ranking de libertad económica, 90 puestos. Es decir, que esas reformas ponen a Argentina en un sendero para que se asimile a países como Alemania, Francia, Italia. Obviamente que eso no es instantáneo, eso demanda años. No, no, claro. Pero, y entonces, y eso, digamos, se logró con las reformas estructurales. Y aparte no es el total de las reformas estructurales, es solamente un cuarto. Nosotros tenemos pendiente todavía 3.200 reformas estructurales y no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más rico, más libre del mundo. Es decir, por ejemplo, no sé, como podría ser hoy Irlanda, que tiene un PBI per cápita que es 50% mayor que el de Estados Unidos, para tener un orden de magnitudes. Ahora, sí, dígame, dígame. Y después, obviamente, que dado nuestro compromiso con mantener el equilibrio fiscal, eso implica que el riesgo país está en un sendero decreciente. Obviamente que cuando la política empieza a ensuciar y a embarrar la cancha queriendo gastar, evidentemente eso complica y genera subas en el riesgo país. Pero cada vez que los degenerados fiscales del Congreso vayan contra las cuentas públicas, yo les voy a volver a repetir, como les contesté ahora, con un veto, porque yo no voy a permitir que nos rompan el equilibrio fiscal y, digamos, que hagan populismo, demagogia barata, arruinándole la vida a los argentinos, en especial a los más jóvenes. Si me permite, quiero hacerle dos respecto a la respuesta anterior y ya voy a ir a lo del veto y al tema de jubilaciones. Primero, ¿le preocupa la situación de muchas pymes en la Argentina? ¿O cree usted que también las pymes van a tender a crecer en el corto plazo? Pero, si bien la recuperación es heterogénea, la estabilidad trae beneficios para todos. Es más, le voy a decir algo, la política social más importante que tiene este gobierno es bajar la inflación, porque la inflación es un impuesto recontra-regresivo, a los que más perjudica es a los que menos tienen. Entonces, la política que más favorece a los segmentos más vulnerables de la sociedad es bajar la inflación. Por eso es inentendible las barrabasadas, las estupideces que hacen los diputados y senadores. Ahora, recién me dijo también del CEPO, y ya voy a la otra parte. ¿Le quita el sueño el CEPO a usted, presidente? El CEPO, nosotros tenemos definido cómo va a salir. El problema es que yo creo que... Yo no sé si la discusión en Argentina está teñida de mala intencionalidad o estupidez. ¿A usted se le ocurriría exigirle al presidente de la Reserva Federal y que le diga qué día y a qué hora va a mover la tasa de interés? No. Bueno, y entonces, ¿por qué a mí me piden que les defina qué día voy a salir del CEPO? Digamos, o sea, es un requerimiento bastante... precario, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, recuerde que yo soy liberal. Por lo tanto, eso de definir qué día se sale del CEPO es absolutamente dirigista, porque yo lo que he fijado son parámetros de salida que tienen que ver, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales para poder salir del CEPO tiene que ver no solo con que terminemos de eliminar el problema de los stocks, que, digamos, si no se corrigen, eso implica, digamos, un desequilibrio de corto en flujo que hace saltar, por ejemplo, el tipo de cambio. Y bien que teníamos razón, porque se acuerda lo de los puts. Se acuerda el conjunto de imbéciles que decían no, hay que abrir ahora, hay que abrir ahora. Y cuando vino de los puts, mire, si no hubiéramos estado, digamos, con el CEPO. Digamos, la espiralización de esa operación hubiera sido tremenda. Bueno, cuando usted estaba negociando con alguien, por atrás le quisieron hacer un partidito, ¿no? Y bueno, por eso le estoy diciendo. O sea, por eso no es que nos fabricaron una correa, nos fabricaron dos. Pero por eso se lo digo. Al margen de eso, entonces, todos esos que decían que se podía abrir el CEPO, digamos, en el fondo eran todos un conjunto de chantas, digamos, básicamente. Lo que pasa es que muchos economistas escriben un artículo y se hacen todos los cracks desde la tribuna. Pero los goles, ¿sabe quién lo hace? Lo hace Messi adentro de la cancha. Usted puede gritar mucho, pero la pelota no se mueve si usted grita. Digamos, o sea, hay que patear. Entonces, hay muchos opinando desde afuera. ¿Y qué pasa? Si se equivocan, después escriben otro trabajo que dicen, digamos, ¿por qué, digamos, no pasó tal cosa? Ahora, en el medio, digamos, cuando usted toma decisiones y tiene 47 millones de personas atrás suyo, digamos, es un poquitito más complicado que ponerse a poner, empujarse un lápiz a escribir una nota. Entonces, y los hechos nos dieron la razón. Porque ese día, el día que usted está mencionando, de donde Banco Macro, digamos, de manera artera, nos clavó un puñal por la espalda mientras que estaba sentado en la reunión con Bausilli y con Caputo, ejecutaron unos puts por el equivalente a 2.000 millones de dólares. Y yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted vio en la Argentina que un gobierno pueda bancarse una corrida de 2.000 millones de dólares en un día? No, 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 no. Es imposible. Ustedes lo hicieron. Nosotros lo hicimos. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Porque en el balance del Banco Central nosotros tenemos 17 billones de pesos. Claro. Es decir, teníamos 8 veces y media más que el tamaño de esa corrida. Entonces, digamos, es como ir a una pulsera y tener un brazo 10 veces más grande. Sí, si no quedaba... Pero si no tenía eso, quedaba haciendo chilenita los yuyos. ¿Y a usted qué le parece? Obvio. Pero esas son las ventajas de la performance fiscal. Porque esos recursos nosotros los tenemos en el Banco Central porque los generó el tesoro. Es plata del tesoro. Entonces, por eso la importancia del equilibrio fiscal. Si yo no tenía equilibrio fiscal nos rompían en 50.000 pedazos ese día. Bueno, pero permítame, presidente. Digo, está claro... No, no, no. Pero quiero ir con esto. Dale, dale. Entonces, yo tengo... Si usted se fija, nosotros tenemos dos definiciones de base monetaria. Tenemos una definición que es la base monetaria amplia y la base monetaria en el formato tradicional. Conforme va aumentando la demanda de dinero, los bancos van saliendo de la exposición del EFIS y van pasándose a pesos convencionales y la base monetaria tradicional se va a mapear con la base monetaria amplia, la cual está fija. La contracara de eso es que usted tiene que ver que la tasa de inflación va cayendo. Cuando la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia, usted va a estar muy cerca de lo que es la inflación inducida. O sea, la inflación internacional más la variación del tipo de cambio. En ese momento, usted terminó con el sobrante monetario y usted puede abrir el CEPO. Entonces, pero esa decisión no depende de mí, depende de cómo la gente vaya demandando dinero. Entonces, es propia de un mentiroso decir que hay que abrir el CEPO un día no sé qué cuánto. De vuelta, no entienden, digamos, acaso no pueden pensar de una forma no dirigista. Es decir, tanto les cuesta asimilar cómo funciona un sistema en libertad. Sí, yo lo que le quería marcar recién es que claramente hay un lugar donde a este gobierno le quieren pegar que permanentemente, bueno, a partir de su respuesta y lo que ha pasado también con el tema de los jubilados, es el equilibrio fiscal, ¿no? Claramente la desestabilización de este gobierno es a partir de pegarle al equilibrio fiscal, ¿o no? Definitivamente. Yo le voy a pasar a un dato, Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Claro. Y cuando ustedes toman las peores crisis de Argentina, todas tienen origen fiscal y se caracterizan por tener una orgía de déficit fiscal. Llámese, no sé, el Rodrigazo, 14 puntos del PBI, llámese la crisis de la tablita cambiaria, 11, llámese la hiperinflación, de Alfonsín 8 o la convertibilidad 7. Bueno, ahí, el desastre, digamos, del 89, usted menciona Machinéa, digo que era el presidente del Banco Central de Alfonsín, bueno, el déficit fiscal en ese momento era en 8 puntos del PBI. Claro. Nosotros, ¿sabe cuánto recibimos? 15. Sí, Y evitamos la hiper. Presidente, ¿qué pasa? ¿Usted se acuerda del 89? No, claro, era piber, pero lo he leído en los libros. Sí, claro, sí, 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 sí. Por eso, por eso le dice referencia a Machinéa. Exactamente. Entonces, en ese sentido, claramente, lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico, pero es una irresponsabilidad total lo que han hecho. Yo le voy a explicar algo. Primero porque miente. Es decir, son basuras deshonestas intelectualmente. Porque yo le voy a decir algo. Hoy los jubilados ganan 5% más que lo que ganaban cuando nosotros asumimos, pero en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Me viene a hablar que el kircherismo que durante el gobierno de Alberto Fernández perdieron 40% y, digamos, en el peor momento y terminaron 30% abajo? Digo, eso me viene a hablar del poder adquisitivo de los jubilados que se las daban discrecionalmente, o sea, las daban a dedo y terminaron 30% abajo. Me viene a hablar el kircherismo, digamos que en el año 2010 la señora Cristina Fernández de Kirchner votó el 82% móvil. Frase repetida por el propio Néstor Kirchner y por Miguel Ángel Pichetto. ¿De qué estamos hablando? Porque no se ponen de acuerdo, manga de mentirosos. Pero no solo eso. Entonces, usted diría, bueno, aparte, digamos, los problemas que agravó el kircherismo con esto, robándose los fondos de las AFJPs, ¿sí? Digamos, con esas brillantes ideas de masa y vudú, ¿sí? No solo eso, que jubilaron 3 millones y medio de personas sin aportes o que dieron y que dieron un millón, más de un millón de jubilaciones de pensiones truchas. Digo, para tener, porque si usted tiene un sistema de reparto, quiere decir que hay un pozo y usted saca plata de ese pozo, ¿no? Si usted duplica la cantidad de manos para sacar y lo que va a pasar es que va a haber menos para todo. Entonces, si hay alguien que está mal y que le ha hecho daño a los jubilados, justamente es el kircherismo. Ahora, dicho sea de paso, juntos por el cambio, se comió en el 2017 14 toneladas de piedra por querer hacer una reforma previsional en línea con la que nosotros presentamos y ahora votan con los kircheristas una porquería para quebrar el sistema. Está claro. Entonces, digamos, muchachos, pónganse de acuerdo. O sea, son una manga de mentirosos populistas demagogos. No solo eso, porque, entonces, no dan los números, digamos, no les coincide la política. Además, está muy mal diseñada la fórmula porque cuando la actividad, si usted tiene que cuando la actividad, sube, usted va a tener más jubilación todavía por encima de la inflación, entonces, cuando la actividad cae, usted también tendría que tener caída. Sin embargo, ahí la topean. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene un sesgo alcista sobre las jubilaciones. O sea, con lo cual, eso le plantea un problema de explosividad en términos de PBI. No solo eso. Ahora, digo, empiezo con un detalle. Después, hay una cosa muy cierta. O sea, si usted pone un gasto, usted lo tiene que financiar. Y la ley que votó el Congreso es inconstitucional. En realidad, viola la ley de administración financiera del Estado. Porque no me dice de dónde consigo los fondos. Exactamente. Por lo tanto, digamos, esa ley es una ley inválida porque no tiene de dónde sale el financiamiento. Pero no termina eso ahí. Porque además están los chantas mentirosos de los económicos diciendo, no, esto es 0.4 del PBI. No, no es 0.4. Es 1.2. No es 0.4. Es 1.2. O sea, fíjense que le está hablando de un tercio el problema. O sea, en la estimación le pifian casi 70%. ¿No? O sea, subestiman el costo y sobreestiman después los ingresos. Con lo cual, nunca funciona. Ahora, ¿cuánto significa un 0.2 del PBI? Porque esto es lo importante. Un 0.2 del PBI no es que es hoy y se acabó el problema. Es un 0.2 del PBI de hoy para siempre. ¿Sabes cuánto implica eso si la economía no creciera nada? ¿Cuánto? 24% del PBI. Es decir, lo que tiene Argentina, por ejemplo, de deuda externa. Argentina tiene un montón de deuda, digo, una parte de esa deuda es deuda externa. Bueno, esa deuda representa 24% del PBI. Es decir, eso que reestructuró Guzmán porque no se podía pagar metieron un impacto de esas características. Pero ahora la economía argentina puede crecer. Con que tenga una tasa de crecimiento mediocre del 3%, quiere decir que 2% per cápita, que es un número muy bajo. Fíjese, piense que si Argentina convergiera a ser un país de primer mundo en 40 años, Argentina tendría que crecer 4 y pico por ciento per cápita. O sea, que ese 2 es un número muy modesto para mantener la posición relativa respecto al mundo. O sea, es una performance, le diría, mediocre. Sí, está claro. Bueno, ¿sabe a cuánto asciende entonces el costo fiscal de la medida que tomaron este conjunto de degenerados fiscales, manga de delincuentes impresentables, analfabetos? ¿Cuánto? 67, 62% del PBI. Es decir, el acto de demagogia barata de las ratas esas que están en el Congreso les cuesta a los argentinos 370 mil millones de dólares. ¿Escuchó bien? 370 mil millones de dólares. Porque esto lo programatea futuro. Porque esto no es para mañana. Claro, usted hace el cómputo de acá a la eternidad del impacto de eso. Sí, 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 sí. Es un perpetuo. O sea, usted es contador, usted sabe lo que es un perpetuo. está claro. En realidad es una progresión geométrica convergente, es el perpetuo neto de tasa de crecimiento. Está claro, hasta que venga alguien y le baja la ley, digamos, ¿no? Digamos, pero... Y obvio, porque lo grave de esto es usted tiene que financiar eso. ¿Qué decía Keynes? El déficit se financia siempre. Ok, usted lo financia con emisión monetaria, bueno, si usted lo financia con emisión monetaria genera inflación creciente, que era lo que venía mostrando la Argentina. Por eso íbamos camino a una hiperinflación. Ahora, usted lo puede financiar con deuda, eso le hace subir la relación deuda-producto, le aumenta el riesgo país, destruye la inversión, o sube los impuestos y mata el crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta medida es una medida profundamente irresponsable de Moaboga, que tiene como objetivo la casta política, la basura que votó esto, está tratando de exterminar a la juventud argentina. porque las deudas son impuestos futuros. ¿Quién lo paga eso? Lo paga a su hijo, mándele saludos al querido Agustín, a su hijo, libertario de pura cepa como corresponde, vamos a ver si lo convence al padre, punto uno, punto dos, o sea, y bueno, déjeme que pase un chivo, ¿qué quiere que le diga? Canelo, vamos, ¿eh? ¿Está bien? No, 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 no todo es amor. No, no, pero me estoy riendo, quédese tranquilo, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este conjunto de, a ver, la deuda que son impuestos futuros, es decir, quiere decir que este conjunto de delincuentes le acaban de arruinar la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que vendrán a futuro porque le acaban de romper la cabeza con impuestos. Ahora, déjeme hacerle una pregunta de café, olvídese que yo soy contador, yo soy carnicero y usted es el presidente de la república, me lo cruzo en una esquina y le digo, presidente, usted tiene 100 palos para la SIDE, pero no tiene para darle a los jubilados, es verdad, necesita mucho más. Pero usted me va a comparar 370 mil millones de dólares que explicó ese... Por eso, por eso se lo estoy diciendo, yo soy carnicero, yo soy un carnicero. No, no, pero le hago una pregunta, ¿me está comparando 7200 millones de dólares contra menos de 100 palos verdes? De ninguna manera, por eso la pregunta es, ¿por qué si usted tiene para que me la conteste? Usted tiene para la SIDE, pero no tiene para los jubilados, ¿por qué, presidente? A ver, pero es un orden de magnitud, usted me está comparando 7200 palos verdes con, creo que son 70, 80. Porque esa pregunta la debe haber escuchado todos los días desde que pasó todo esto. Está bien, digamos, o sea, eso muestra la calidad paupérrima de imbéciles que tenemos adentro del Congreso que comparan peras con bananas. Usted no me puede comparar, digamos, o sea, es como que me compare un rascacielo con un edificio enano. Pero me parece que es importante que esto lo marque porque muchos hacían esto, 100 y 100, los traslado, es traslativo esto. Y me parece que es una barbaridad trasladarlo de esta manera. Son 7200 palos. Claro. Son 7200 palos a perpetuidad que son, básicamente, 370 mil millones de dólares contra 80 palos verdes. Por eso yo lo que le digo es, por eso yo lo que le digo es, sáqueme del rol de mi contador y póngame en el rol de un carnicero. Esto es como que al carnicero le manden ese decadre. en el orden de magnitud es interesante, ¿no? Por supuesto, y está clarísimo. Estamos hablando de 100 a 1 casi. Está claro. Ahora le quiero preguntar esto a futuro, el ministro de Economía y usted ha marcado todo el tiempo de cuando empiecen a bajar los gastos van a empezar a bajar los impuestos. Cuando empiecen a bajar los impuestos. Y lo estamos haciendo. Y lo están haciendo. Lo estamos haciendo porque fíjese, fíjese, yo fui a la sociedad rural argentina y dije un montón de cosas que íbamos a bajar y que íbamos a regular. Ayer yo lo vi al presidente de la sociedad rural argentina en la bolsa de comercio y nos dimos una bolsa y le dije te estoy cumpliendo. Sí, sí. A ver, nosotros, digamos, tenemos planeado bajar el impuesto país, digamos, tenemos un montón, digamos, hemos sacado el impuesto a las transacciones que tenían que ver con las inmobiliarias. Además, todos los días el Banco Central elimina cerca de 100 regulaciones cambiarias. Fíjese que nosotros cuando asumimos se pagaba 15% de las importaciones y se paga 90. Mire si estamos saliendo o no del CEPO. Está bien, está bien. Lo que pasa, les puedo contar algo porque ayer dice, ayer lo conté en la bolsa de comercio de Buenos Aires, ¿sabes cuántas regulaciones, porque hablan del CEPO, el CEPO, el CEPO, creen que es una cosa fácil, ¿sabes cuántas regulaciones puso el kirchnerismo en los últimos dos años en el mercado de cambio? ¿Cuántas? No, tiene un número. No, no sé, mil. Mil sería un número verdaderamente obsceno, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? 2.000, 5.000, quiere que le diga. Ok, 5.000 le parece un escándalo. Y si le digo 2.000, ya dejo la nota, lo saludo y sigo hablando de otro tema. ¿Le puedo decir cuántas son? Sí, dígame. ¿Las que puso? 80.000. No, ¿80.000? O sea, el Banco Central de Bausilli saca regulaciones a un ritmo de 100 por día promedio. Claro, imposible. Imposible. O sea, a lo largo del año vamos a haber sacado 40.000, póngale. ¿Se das cuenta? No, improbable. Improbable. ¿No? Imposible. No, no, es que, bueno, pero lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Igual. Y yo le digo, el día que cerramos el problema de los stocks, el día que la base monetaria amplia coincide con la base monetaria tradicional, que quiere decir que desapareció el money over hand y la inflación convergió a cero, el cepo va a ser historia porque lo vamos a levantar. ¿Le está siendo difícil a la Argentina conseguir dólares de afuera, presidente, o no están yendo a buscar? Es que no los necesitamos porque tenemos superávit fiscal y de hecho tenemos cubiertas las necesidades financieras de Argentina para la primera mitad del año que viene. Así que, digamos, no tenemos problemas. ¿Cómo se está llevando con Mauricio? Bien. ¿Sí? Yo tengo una buena relación con Macri. Sí, eso lo sé. ¿Y esta semana? Ahora, pero yo le hago una pregunta. Usted, no sé, supone un amigo, ¿usted coincide en todo con un amigo? No, 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 no. Bueno, lo que pasa es que, bueno, está bien, bueno, ahora supongo que su amigo es un expresidente y tienen diferencia de cómo ver alguna cosa y bueno, la vida. Y bueno, su cosa que pasa. ¿Charló esta semana? ¿Es verdad que charló esta semana? ¿Es oficial que se juntó con él y charló? sí, 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 vino a Olivos, estábamos hablando por teléfono y estábamos hablando de un tema y le dije, bueno, venga a hacer presi a Olivos y cenamos y nos juntamos a cenar él me contó lo que había hecho su bloque en diputados, a mí no me pareció, pero bueno, digamos, o sea, usted, digamos, o sea, los liberales no somos manada, así que podemos tener diferencias, es parte de la vida. ¿Le explicó, le explicó por qué dieron ese cuoro y después al otro día lo salió a bancar con un Twitter a usted con el veto? Porque digamos, la información fue que él le pidió a sus diputados que bajen, dieron el cuoro a partir del cuoro se aprobó la reforma jubilatoria y el otro día en un tweet lo bancó usted, dijo que estaba muy bien el veto, que era lógico. Digamos, nosotros discutimos lo que había sido el tema de inteligencia porque tenemos una diferencia, yo considero que digamos un jefe de Estado o alguien que fue jefe de Estado tiene conciencia de los tipos de problemas que tiene la Argentina. entonces me parece no apropiado engancharse en las mentiras del quiserismo, o sea, uno tiene que entender que el ladrón crea a todos de su misma condición, entonces, digamos, mi intención no es hacer lo mismo que hacía el quiserismo, de usar la SIDE para perseguir gente. Argentina básicamente es un país que tiene que tener los servicios de inteligencia muy aceptados porque Argentina es un país que recibió dos atentados y además, o sea, nos han vuelto a amenazar, entonces, salvo que usted no puede poner, digamos, por ejemplo en la bicameral a un quiserista de closet, como es el caso de Lustó, o poner, digamos, gente como Parrilli y Moró que son cómplices del memorándum de entendimiento con Irán, siendo que Irán fue partícipe de los atentados contra la AMI y la Embajada de Israel, o sea, salvo que pretendan que, digamos, efectivamente en Argentina pase algo malo o quieran que a mí me pase algo malo, puede ser, digamos, o sea, dado, digamos, el odio que les genera mi presencia porque les estoy dinamitando toda la basura que ha sido históricamente en la política, yo no descarto nada, esta gente, digo, se ha encargado un fiscal, así que no les importa nada, nada. Irán, presidente, y esto se lo pregunto con la seriedad y con el profundo respeto que le tengo y usted lo sabe, ¿lo tiene en la mira usted, Irán, presidente? Y sí, si me amenazaron, lo han hecho público a nivel internacional. ¿Y usted cree que el kirchnerismo que el kirchnerismo pueda ayudarlo a Irán para hacerle daño a usted? Yo del kirchnerismo, yo de la casta política argentina no descarto nada. No solo los kirchneristas. Miedo no tiene. No. Usted es un hombre valiente. Obviamente, si yo no, no me hubiera metido a cambiar el estatus curro. porque no es estatus curro. Es estatus curro. ¿Y usted siente que la gente también entiende todo esto? Porque muchas veces en las notas que da no se profundizan estas cosas que ya yo como soy medio atrevido le pregunto estas cosas. Pero digo, hay un presidente que es el presidente de la Argentina que lo tienen entre ceja y ceja de Irán. ¿Cómo anhelo? Si yo no, 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 según los zurditos yo no tolero la repregunta. ¿Cómo es eso? No, no, pero usted sabe. La verdad que usted siempre ha sido muy respetuoso conmigo y yo siempre he sido muy respetuoso con usted y después cada uno. Yo le voy a decir algo. Como usted siempre fue muy respetuoso conmigo por eso yo le doy entrevistas a usted porque usted es un señor. Bueno, y yo tengo que decir lo mismo a usted. Digo, para mí usted es un caballero y yo creo que me porto de la misma manera con usted y no solo con usted. Permítame. Yo soy muy respetuoso con todo el mundo. Me consta. Por eso, digamos, usted ha sido ganordonado con mucha justicia por el Martín Fierro. Yo le mandé un audio felicitándolo porque no podía salir y se lo agradezco también. Pero digo, en este contexto... No, no era para pasarle la factura. Hoy me pasó varias, pero no importa. ¿En serio? Créame que no me di cuenta. Créame que no me di cuenta. No, esa de que Agustín me tiene que convencer pero yo, mire que más o menos estoy de su lado. ¿Está? Ah, bueno, bien, bien, bien. Vamos Agustín, lo está logrando. lo está con mi hijo, mío. Todo lo puede decir. Pero volviendo al tema, me parece muy grave. Pregúntele a Agustín qué opina de lo que hicieron las basuras esas del Senado. No, no, Agustín lo respeta más a usted que a mí, quédese tranquilo. Eso no, no, quédese tranquilo. Eso no, no se discute en casa. Pero digo, muy grave esto, presidente, digo que esté en tela de juicio un presidente de la República. Me parece muy grave, de verdad se lo digo. Y, pero ¿sabes lo que pasa? Que le sacamos el juguete que es la billetera y robar a la política. Usted tiene que pensar que cómo funcionaba antes la política. Se prestaban el poder entre ellos. Entonces un día le tocaba hacer oposición, otro día oficialismo y se iban turnando cómo saqueaban las cajas. Viene un outsider y le rompió el negocio. ¿Por qué cree que, por qué cree usted que odian tanto a la ministra de Capital Humano? Y porque fue el principio del fin. Y porque fue donde empecé, digamos, es donde con el nombre de los pobres, el altruismo socialista y todas esas porquerías que levantan los políticos, justamente, ¿qué es lo que ocurre? Es donde más roban. ¿Le da asco lo que pasó en Olivos? Lo de lo que fue, digamos, la fiesta de Olivos, si usted me pregunta por eso, me parece deplorable porque Alberto Fernández nos tenía a todos encerrados y él no estaba cumpliendo las mismas reglas. Lo cual me parece deplorable. Ahora, si usted me pregunta por las otras cosas que están saliendo, me parece que hay que ordenar la discusión para entender de qué estamos hablando. Es decir, ¿cómo arrancó toda esta discusión? Arrancó con una denuncia del Ministerio de Capital Humano sobre los seguros. Ok, un caso de corrupción que obviamente si hubiera ganado el otro gobierno, o sea, el oficialismo anterior, seguramente no hubiera pasado nada. ahora, dado esa denuncia de corrupción, eso después derivó en una causa de violencia de género donde el expresidente golpeaba a su mujer con los agravantes que eso tiene en términos de diferencial física, de diferencial de poder, de diferencial en un montón de asimetría de poder, con lo cual, digamos, eso es agarrante y es un delito que apareció ahí. Después, usted tiene otra faceta que es la faceta de la infidelidad. Entonces, ahí mucho usted no tiene para decir porque es un problema privado y personal. ¿Qué tipo de acuerdo tenían el señor Alberto Fernández con su mujer? Y, aun cuando hubieran establecido un vínculo monógamo, también es un problema de ellos. El problema radica en si las personas que se vinculaban con él recibían como contraprestación dinero del Estado. Claro. Porque aun cuando recibiera una contraprestación del tipo que fuera, uno tampoco tiene nada para decir. El problema es si lo pagamos nosotros. Si lo pagamos nosotros, exactamente. ¿Y usted cree que lo pagábamos nosotros? Y todo parece indicar que sí, ¿no? Es decir, había contrataciones que verdaderamente eran ridículas. Ahora, claramente, y no solo eso, sino que además hay algunos que dicen ah, no, no, pero yo, digamos, a mí me contrataba un privado, pero justamente el privado del otro lado tenía como contraparte al Estado. Entonces, es mentira eso. Presidente, quiero volver a Mauricio Macri. ¿Hablaron de las legislativas si el PRO y los libertarios van a ir juntos? Digamos, antes de llegar a esa discusión, nosotros tenemos que resolver algunas cuestiones de coordinación entre los distintos espacios, pero es algo en lo que estamos trabajando. ¿Le preocupa las internas que está teniendo dentro de su partido? Todos los partidos tienen internas. Usted se cree, digamos, no sé, mire el espacio de Pichetto, todos votan cosas distintas, todos dicen cosas distintas, pero nadie le pone la lupa arriba. Por eso, a usted no le preocupa. todo hace enfoco, digamos, las críticas que hace alguno de ese espacio. ¿Va a seguir apoyando la candidatura del hijo? Sí, no se lo van a cambiar por nada del mundo. Yo por algo lo presenté, digamos, es el único, sería el primer caso de un juez que conoce el funcionamiento y toda la dinámica interna del sistema judicial. En eso nadie está en condiciones de competir con el hijo. Es el único que puede viabilizar la reforma que necesitamos hacer en el sistema judicial. Ahora, yo no tengo, digamos, o sea, eso no, ahora, pero eso no significa, digamos, o sea, eso, entiendo, digamos, que el señor Zaguer puede tener problemas que le caen mal el hijo, vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro de ese, del diario que me imagino que el difunto Bartolomé Mitre dio bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario, yo sé cuál es la respuesta pero se la tengo que preguntar sé cuál es la respuesta y lo tengo claro ¿usted haría algo negociando con el kirchnerismo para que llegue al poder? Digo, y hablo puntualmente del hijo que se lo vincula no, el hijo es funcional a Cristina y el presidente Milley transó con Cristina para... De vuelta a ver, si usted digamos mire, las mismas cosas que usted le pueda achacar al hijo se las podría aplicar a todos si fuera por eso ahora digamos de vuelta estoy ahí pero hay un digamos concretamente el diario La Nación tiene una posición digamos muy fuerte sobre esto exactamente entonces bueno habría que preguntarle a Zaguer cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra del hijo ayer en la bolsa habló de reelección ¿piensa en la reelección? ¿piensa en ser reelecto? es algo que está dentro de las características de las constituciones si nosotros a ver, a mí me dieron un job description ¿qué me pidieron? que baje la inflación y que termine con la inseguridad la inflación está bajando la inseguridad cayó fuertemente y encima estamos haciendo recuperar la economía digamos y por lo tanto y además hicimos la reforma estructural más grande en la historia digo si todo camina como viene hasta ahora es obvio que eso sería un escenario razonable o sea que le gustaría trabajar cuatro años más de lo que está trabajando mire que fácil se la hice yo quiero hacer todas las reformas estructurales tal que cuando me vaya del poder Argentina sea el país más libre del mundo porque eso es lo que nos va a traer prosperidad ¿le sorprende que la gente le tenga tanta paciencia y lo banque en este momento de recesión tan dura y como dijo usted la recesión creo que más importante del mundo ¿no? lo que ha hecho la Argentina perdón la recesión la este el ajuste fiscal más grande de la historia del mundo ahí está me corrigió correctamente bueno pero le voy a mire le voy a hacer un punto si yo tomo el PBI desestacionalizado en el primer trimestre cayó 2,6% ¿sabe cuánto había caído en el cuarto trimestre es decir con el quiserismo ¿cuánto? 2,5% es decir con plan platita con una inyección monetaria de 13 puntos el PBI cayó 2,5% o sea que con lo cual el problema ya venía de antes ahora usted me dice no yo no quiero mirar el desestacionalizado quiero mirar año sobre año si usted mira año sobre año cayó 5,1% ahora pero eso ocurrió cuando estábamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad ¿sabe cuánto cayó el PBI en un ajuste que fue mucho menos de la mitad en el gobierno de Dualde que fue el segundo trimestre del año 2002 ¿cuánto? 16% es decir nosotros hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad y cayó un la economía cayó menos de un tercio de lo que cayó con Dualde entiendo claro era un gobierno peronista manejaba las mayorías estaban alineados con los radicales porque digamos Alfonsín Dualde jugaba en tándem con Alfonsín ¿me comprende? sí, sí entonces ¿y qué es lo que pasa? ¿cómo es que logramos que cayera menos y por cómo diseñamos la política cambiaria? o sea eso achicó el exceso de demanda en el mercado de divisas y achicó el exceso de oferta de bonos por lo tanto digamos los precios de los bonos se recuperaron bajo el riesgo país se achicó el exceso de oferta en actividad y por lo tanto la actividad sufrió menos por ende sufrió menos el empleo y los salarios no cayeron tanto y ahora se están recuperando hace 3-4 meses bueno digamos o sea quiere decir que algo se hizo bien entre otras cosas entonces la realidad es que si usted se fija digamos nosotros estamos cumpliendo con todas nuestras promesas de campaña y además estamos teniendo resultados cuando el dólar blue sube se le escapa el dólar a mi ley cuando el dólar blue baja se está retrasando el valor del dólar hubo una crisis mundial donde los economistas ¿sabe cómo se llama eso? dígame gataflorismo gataflorismo coincidimos vio vio que en algo íbamos a coincidir en esta nota este bueno cuando el dólar sube se le escapa el dólar a mi ley cuando el dólar baja es este se retrasa y después aparecen todo el tiempo es el presidente en un par de meses va a tener que devaluar va a tener que devaluar va a tener que devaluar sigue con esto de no vamos a devaluar le cuento le cuento algo nosotros después de tener el primer embate cambiario digamos instrumentado desde el banco macro con la ejecución de los puts a la semana siguiente volvimos a tener otro ataque especulativo que estaban buscando llevar el dólar a dos mil hoy el dólar está mil dos cincuenta bueno andan caminando como mandriles que quiere que le diga más claro de chile agua está bien hay gente hay gente que tiene muchos dólares y a los mandriles y a los mandriles mándele un container de vaselina está bien bueno lo que digo es hay mucha gente que tiene muchos dólares y le conviene que el dólar se vaya al diablo ¿no? esto está claro el partido que quiere jugar bueno la vida o sea sabe que la escala nominal de la economía está determinada por la cantidad de dinero la base monetaria amplia no varía por lo tanto aquellos que apuesten vamos a ver cómo le van en principio ya llevan un ratito están con problemas para sentarse ¿no va no va a devaluar? obviamente ¿no va a devaluar? hay un programa fijado sobre cómo se va a mover el tipo de cambio y la convergencia entre el tipo de cambio paralelo y el oficial se va a hacer desde arriba hacia abajo ¿no? desde abajo hacia arriba como si toda la toda la historia argentina le hago le hago una futbolera y le agradezco como siempre una futbolera relacionada con la política le han dado un año desde el gobierno este respecto a la asociación del fútbol argentino para que implemente las sociedades anónimas deportivas en un año dentro del estatuto modificación de estatuto la AFA se ampara en un resguardo judicial un amparo judicial creo que de San Martín ¿no? Mercedes San Martín algo por el estilo si la AFA no lo hace el gobierno tendrá que tomar una decisión usted como presidente de la república miraría con buenos ojos si la AFA no cumple en ese año poder intervenir la asociación del fútbol argentino yo puedo decir algo si me puede explicar por qué hay gente que cree que la libertad es mala no porque si el club es tan fácil de los socios van votan y siguen siendo de los socios se acabó la discusión y por eso ahora digamos cuál es el problema de ampliar el menú de opciones está bien pero si no se lo quieren ampliar ¿qué va a hacer? no es como que usted digamos va al avión le dicen pasta o pollo y en otro avión tiene pasta pollo carne lácteos verduras y usted dice no yo quiero que vayan y elegir otra pasta o pollo y bueno que hay pasta o pollo elegí pasta o pollo no sé elegir lo que quieran pero cree que los otros si quieren carne lácteos no sé lo que fuera digo que elijan otra cosa ¿cuál es el problema? ¿se puede ser tan obtuso en la vida? bueno intervención no sí ni yo voy a avanzar en la agenda de la libertad perfecto digamos la AFA no está por encima de la constitución nacional no 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 la AFA no está por encima del gobierno nacional a mí que alguien me explique por qué la libertad es mala fácil leyó la nota de fácil ayer el presidente de Talleres dijo nosotros funcionamos así porque funcionamos como una sociedad anónima no le debemos ni le pedimos plata a nadie igual una sociedad anónima podría tener deuda si quiere no es un problema digamos tener deuda es un problema la deuda el problema es si usted es insolvente claro fácil lo que quiso explicar si no los bancos no existirían no no está claro que quiso explicar fácil Marcelo que el éxito de la gestión económica y que el club está como está más allá de poder ganar un campeonato o no pero ser uno de los 5 o 6 equipos que más compiten en Argentina internacionalmente en este último tiempo es que él lo maneja como una sociedad anónima más allá que fue votado por los socios legítimamente ganó 3 elecciones seguidas y si hay elecciones mañana las va a volver a ganar pero que hizo explicar eso a ver yo lo voy a poner en estos términos o sea usted tiene que tener las cuentas en orden digamos en el país en su casa digamos en el municipio en la provincia y en el club de barrio o en la empresa y cuando usted no tiene las cuentas en orden se la va a poner de sombrero y eso anhelo no se lo tengo que explicar a usted está claro usted conoce bien como funciona una empresa me gustó mucho eso que posteó ayer del alfajor del nene que le pregunta al padre sobre qué es la FIP y le come el 70% del alfajor y se pone a llorar ahí entendió que es la FIP digamos eso es más o menos también lo mismo que quisieron hacer ayer los delincuentes el otro día los delincuentes que votaron digamos ese desatino en la cámara de senadores con su vicepresidenta está enojado está enojado usted o no por qué debería estar enojado por los dichos no eso no eso eso me a ver yo a ver porque hicieron toda una novela con el tema de de ese intercambio que tuvo con Mayanz digo la pregunta es cuando me hacen ese chiste supongamos el chiste digamos porque aparte eso es parte del humor de Villaruel Villaruel tiene ese humor usted no puede tomar la frase en el vacío es parte del humor que tiene Villaruel Villaruel tiene ese tipo de humor usted no se puede enojar las personas son como son si usted hace un chiste en línea el tipo de humor que usted tiene no cómo va a ser ese chiste no o sea primer punto es el primer punto segundo punto es yo soy liberal con eso a mí afectó mi derecho a la vida no creo que no exactamente afectó mi derecho a la libertad no creo que no exacto y afectó mi derecho a la propiedad creo que tampoco y bueno y entonces qué me tengo que quejar digo qué tipo de liberal soy que digamos o sea y está bien que me hizo un chiste ah claro no el chiste lo hizo con Mayanz con el jefe de la bancada del quicinismo bueno y cuál es el problema no se puede no me parece que no sé a mí eso no me enoja qué sé yo no le quiero robar más tiempo usted siempre muy amable muy educado y le agradezco por su tiempo y por esta hora que nos da siempre cuando lo molestamos y cuando queremos charlar con usted varias cosas le agradezco por su respeto y por su tiempo no por favor muchas gracias a usted que siga usted muy bien muchas gracias presidente bueno el presidente Javier Milei señores charlando con nosotros bueno creo como digo siempre yo me los voy anotando los temas creo que hemos preguntado y pasado por todos los lugares y después como siempre digo del otro lado se sacan las conclusiones presidente Milei hablando absolutamente de todo con nosotros aquí en la previa Radio Pitre